El Deporte Ciencia de igual manera se apresa para cumplir con otra participación de carácter nacional en el interior de nuestro país, después de lo que fue la excelente participación en Popayán en el encuentro en categorías menores. Los nuestros de igual manera también se concentran para lo que será la participación en los chequeos selectivos desde los Juegos Atléticos Nacionales. Hay que resaltar que el grupo orariense, la base sureña, la conforman ocho deportistas, cuatro en la rama masculina y cuatro femenina, para buscar casilla en el máximo evento nacional.